Existen distintos tipos de acoso escolar, tanto de carácter físico, verbal, psicológico y social, así como el ya conocido ciberacoso que se da a través de medios electrónicos. Sin embargo, independientemente del tipo, todos han cobrado mayor importancia en el mundo y en Zacatecas no es excepción. Este tipo de actos tan lamentables que se presentan en diversas instituciones educativas terminan por lastimar a las víctimas de muchas maneras, desde desequilibrar su autoestima así como su seguridad en sí misma, hasta su rendimiento escolar, depresión o ansiedad e incluso hasta llegar al suicidio, hechos que las autoridades escolares reconocen y solicitan que se denuncien. Necesitamos que se hagan las denuncias pertinentes en las instancias correspondientes. Pero esto se lleva bajo un protocolo de denuncia formal. Y en particular, algo tan reprobable como es el acoso o el lastigamiento sexual. Según autoridades educativas, están tomando medidas para abordar el problema del acoso escolar. Están ofreciendo capacitaciones para los maestros y personal escolar sobre cómo identificar y prevenir el acoso y también están trabajando en organizaciones de la comunidad para fomentar un ambiente escolar seguro y acogedor para todos los estudiantes, por lo que esperan que estas estrategias ayuden a prevenir y reducir el acoso escolar. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.